Niño, usted como está confirmando que es niña, porque cuando el cielo habla, yo no ocupo ver el eco del doctor para saber que es el padre que habló. Por eso el problema de la gente que tienen que ver para creer, por eso la gente no puede ver manifestaciones de gloria, porque tienen que ver como Tomás. Cuando el cielo habla, no me interesa ver lo que el doctor está diciendo. Antes de que mi esposa estuviera embarazada, yo ya sabía que era una niña, porque el cielo lo dijo. Y si el cielo lo dijo, se va a manifestar. Por eso el padre me trajo de cielo para decirte que no tienes que ver para creer. La fe viene por el oír, no oír la palabra de Dios y el oír viene por la palabra. Para que los oídos se te destapen, tienes que creer que el cielo está hablando. Aleluya, poderoso Dios, tome su asiento, no me suelte ahí, ahí con eco, por favor. Yo quiero montarme en lo que el profeta Carlos estaba hablando. Yo quiero que se vaya a Isaías 61. Queremos saber qué es unción a todos los huesos. Isaías 61, lo tiene ahí, la palabra es santa y dice Isaías 61, 1. El espíritu de Jehová, el Señor está sobre, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Cuando leemos esta profecía en Isaías 61, 1, está hablando de una profecía que más adelante sabemos en Lucas 4, 18, que se materializa cuando el Señor lee las escrituras y empieza a decir el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando él está hablando del Espíritu, Isaías, la profecía de Isaías, está hablando de la unción del Señor. Y este evento hoy se llama unción hasta los huesos y unción hasta los huesos, como decía el profeta Carlos, no es sentir bonito. Porque hay momentos en la vida que yo no he sentido nada, pero el Señor está ahí. Hay momentos en la vida cuando el Señor me dice, vas a hacer esto, yo no entro gozoso, yo entro temblando a hacer negocios. Pero yo sé que mi palabra dice que él y todos dicen que todos los vamos a conocer, nosotros los sentiremos. El problema que se nos ha enseñado que si yo siento, ay Rambo, saca la bazooka, siento a gusto, ahí está Dios. Hay momentos que yo he hecho negocios llorando, pero yo sé que Dios está en el asunto. Porque cuando tú conoces a Dios, no importa lo que estás pasando, lo que estás viviendo, Él se va a mantener firme a la palabra que desató a tu espíritu. Por eso cuando Isaías habla del Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Lo que estaba diciendo y le voy a predicar a los quebrantados, le voy a predicar a la gente pobre. Lo que hace la unción te saca de la pobreza. Cuando hay unción sobre un hombre y una mujer de Dios, tú no necesitas clamar al Padre para que las manifestaciones de la gloria de Dios estén en tu casa. Usted no tiene que correr con el profeta. Usted tiene que entender que la unción que usted carga es tan fuerte y tan poderosa que solamente tienes que abrir tu boca para que el pozo se destape. Por eso Jesús decía, la unción está sobre mí. ¿Para qué yo quiero la unción? Para hacer negocios, para lucir bien, para sacarle el dinero a la gente. No, para romper el espíritu de miseria. El Señor me dijo, te voy a prosperar, te voy a entregar negocios tan fuertes, tan grandes que cuando tú salgas a predicar, tú no necesitas hablar bonito para que la gente siembre en ti. Tu ministerio va a ser tan bendecido por la finanza del pozo que voy a desatar. Por eso el Señor me dijo, voy a romper y voy a desatar una unción donde el espíritu de pobreza se va a romper. El Señor me dijo, voy a levantar empresarios, donde voy a hacer que todo lo que estaba detenido se desuelte. ¿Por qué voy a hacerlo? Porque tu lenguaje tiene que cambiar. Usted sabe que la miseria es un espíritu. Es un espíritu que ataca a la gente que no sabe sembrar en el reino. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y cómo has sido tu ministerio? ¿Por qué Dios te ha bendecido tanto? Por dos cosas, por el servicio y por la siembra. Porque hay gente que son prósperas, pero no sirven. Y hay gente que sirve, pero no son prósperas. Sí, porque los diemos y las ofrendas que tú partas o tú impartes en el altar, no creas que es porque eres bonito o la casa se está sosteniendo por lo que tú das. Si tú te vas y no das, gloria a Dios, porque hay bendiciones que Dios va a desatar contigo o sin ti. Yo he entendido que no importa tantas ofrendas que yo traiga al altar. Si mi corazón no está dispuesto a servir de nada, vale darle a Dios lo que tú le das. Hay gente que se va, hay gente que dice, yo ofrendé, yo diezmé, yo hice esto. Hay gente que publica todo lo que hace para que le aplaudan. Pero detrás de bambalinas no han sembrado un centavo en el reino. Yo vengo a decirte si quieres ser próspero y bendecido. Si quieres que la unción esté sobre ti y que la unción rompa todo espíritu de miseria, empieza a darle al Padre lo que le pertenece y empieza a servir en la casa. El profeta Carlos hablaba del servicio de la casa. Yo no salgo de casa sin decirle a papá y a mamá, voy a predicar. Y si ellos dicen, váyase, mijo, yo sé que el Padre me va a respaldar. Porque la unción que está en la casa se manifiesta donde yo me plante. Por eso el Señor te está diciendo, deja de llorar, agar por el niño. Empieza a activar la unción que está sobre ti. ¿Y cuál unción? La unción que sopló el Padre cuando te formó. Él dice que sopló aliento de vida y el neuma de Dios se te metió hasta los huesos. Tú estás más ungido de lo que tú crees. Tú estás más ungida de lo que tú crees. Cuando él sopló se vació y dijo, voy a ser pequeños dioses para que gobiernen la tierra. ¿Para qué? Para que estén llorando y traer un espíritu de miseria a la iglesia. No, los voy a poner como gobernadores. El profeta hablaba de la unción del rey. Sí, gobierna en tu casa. Levanta el altar de sacerdote. Pero también llamó a reyes para la unción de miseria se rompa. Por eso esta casa tiene que entender que muchas lenguas son buenas. Pero la unción rompe el espíritu de miseria. Hay gente tanta ungida, pero no puede pagar la renta. Hay ministros que tienen tanta unción, pero están en contra de las ofrendas. Y sus oraciones son, Señor dame, paga esto, dame esto. La unción de ovejas, dame, bésame, supleme. Pero los reyes no tienen esa unción. Los reyes se paran y donde está la unción la tierra produce. Por eso a Abasaya. Ruth entendió lealtad. Porque si ella no se queda con mí, la tierra no se le entrega. Hay gente que no ha podido recibir lo que el Padre dijo por no recibir y por no honrar el manto. Pero el Padre me trajo para decirte que la unción que está sobre ti traerá las riquezas de lejos. El Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús era pobre. Ah, después le voy a hablar de eso. Lo que el Señor te está diciendo. El Espíritu de Dios está sobre ti. Para predicar las nuevas a los abatidos. ¿Sabe lo que pasa dentro de la iglesia? ¿Cuántos mensajes recibo por Whatsapp, por Messenger, por Facebook, por Instagram? Diciendo, profeta, transfíreme la unción del negocio. Si tú no eres fiel en lo poco, papá, no te vistas que tú no vas. Tú tienes que ser fiel en lo poco. Porque en el año 2000, cuando yo llegué a ese estado de Searo, yo no tenía dónde vivir, no tenía casa, no tenía cama, estaba en la calle. Pero yo dije y me determiné, la tierra que me vio llorar, me va a mirar reír. La tierra que me vio sufrir, me va a ver conquistar las naciones. Tú te tienes que determinar. Porque la unción, más que un chorro de aceite, la unción hasta los huesos, tú los tienes. Jesús dijo, y mayores cosas. La Biblia dice en Isaías que él hizo unas cosas y superó otras. Pero él no hizo tanto como usted y yo. ¿Qué herejía está hablando, profeta? Sí, porque él mismo lo dijo. Y mayores cosas harán ustedes. El mismo maestro que hizo unas cuantas cosas. Y no que él deje las cosas a media. Él dijo, voy a hacer unas cosas. Voy a poner la plataforma para los pequeños dioses que yo mande a la tierra. Las completen y sean mayores. Usted no es cualquier cosa. El Padre lo sopló, hasta sus huesos, él da ADN. Le sopló la unción. Por eso hay momentos que tú no quieres elevar. Pero la mano se te levanta. Porque la unción que tiene dentro de los huesos, te está diciendo adórame. Porque las cárceles, abas, salla, se destapan, se abren. Cuando tú adoras, no cuando tú lloras. A vendar a los quebrantados de corazón. Cuando usted está ungido, una vida que tiene unción provoca que prediques a los quebrantados, a los adolidos, a los abatidos. Por eso la gente que tiene unción no tiene que tumbar a la gente. Yo estoy cansado de ver tanta gente que le están metiendo el pie para que se caiga. Usted no tiene que caer para recibir. Oh, yo no me emocionó mucho, pero mi espíritu estaba desirviendo. Porque cuando usted tiene unción, usted no corre por correr. Usted se mueve porque la unción te está diciendo, corre, brinca, levanta las manos. Por eso el Señor te está diciendo, me mandó de Cíjaro para decirte, voy a traer una unción de rompimiento. Jesús cargaba la unción de gobierno y de rompimiento. Jesús no habló lengua, pero lo que hablaba. Cuando Él descendía a la tierra, los demonios reconocían. ¿A qué has venido a atomentarnos? Pero ¿quién le dijo que era Jesús por la unción que cargaba? Por eso donde usted camina, tiene que entender que hay una unción de rompimiento. Donde Jesús caminaba, le seguía las multitudes. ¿Por qué? Porque les daba de comer, sí. Pero había otro porque miraba milagros. Hubo un tiempo, en una ocasión, que llegaron las multitudes. Y cansadas, agotados, los discípulos dijeron, Jesús, despídelo ya. Porque estamos tan cansados que solamente hay cinco panes y dos peces. Mándalos a su casa. Y el Señor le dijo, no, papá. Cuando tú cargas unción, la unción hace que se multiplique lo que tú no ves. Cuando tú cargas unción, cinco panes y dos peces, le dan a comer a más de 20 mil personas. Yo entendí algo, que mientras Jesús estaba tranquilo, aunque estaba cansado. Le dijo, no, ustedes lo voy a hacer. Porque ustedes cargan la multiplicación en ustedes. Dice que oró por los panes y se los puso en sus manos. Y le dijo, ustedes que no creyeron, delen de comer. Porque lo que me gusta del maestro, que no nomás es teoría, también es práctica. Le dijo, les voy a enseñar a multiplicar panes. Porque va a haber momentos en la vida que ustedes nadie le va a dar de comer. Pero van a saber cómo sacar panes y multiplicar peces. Y dice la Biblia que los recostó en pastos verdes y que les empieza a dar de comer. Ahora yo pregunto y alguien me dijo una vez, usted habló de una herejía. Sí, porque el profeta decía, no vamos no por teología, por revelación. ¿Quién fue el que multiplicó los panes, los discípulos? Porque el maestro le estaba enseñando. En ustedes están la unción de multiplicación. Yo me voy a ir de aquí, pero los voy a capacitar. Y voy a hacer que oren por los enfermos. Por eso Jesús no tiene problema que usted sea grande en el reino. Le dijo Abraham, de a ti voy a ser una nación grande. Te voy a prosperar, te voy a bendecir y te voy a engrandecer tu nombre. Dios no tiene problema con el nombre. El problema es que el hombre se daña el corazón. Por eso no sabe discernir los tiempos. Por eso Jesús dijo, voy a hacer que las viudas no. Sabe que hay gente que está orando por marido. Cuando el Señor dijo, yo no te voy a dar un marido. Te voy a consolar y sanar el corazón. Porque si no te sana el corazón, vas a perder al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto que te dé. Por eso Dios dijo, voy a sanar a los enlutados de corazón. Cuando tú estés sano y sana, el Padre te lo va a entregar. No eres por mujer, no eres por hombre. Lo que el Padre te está diciendo, cuando tú cargas la unción, gente se va a acercar a ti. Pero no busques lo que Él carga. Mira si es temoroso de mí. Él sana corazón y no entrega maridos. Ay Padre, a los quebrantados les voy a cambiar el pasado, dice el Señor. Pero si su presente es algo tan poderoso para manifestar el futuro. Por eso San Jesús entendía la profecía que se declaró sobre Él muchos años atrás. Antes de que Él fuera manifestado en la tierra. Había una palabra, la específica palabra que Él tenía era una unción específica. ¿Saben lo que ha pasado en la iglesia hoy en día? Hace un tiempo atrás el Señor me habló y me dijo, vas a dejar de emocionar gente y vas a inspirar gente. Porque las emociones son bonitas. A mí me gusta brincar, saltar, salir corriendo. Pero de qué me va a mí venir de desearos para predicarte un mensaje que te haga brincar en la silla. Pero cuando salga de esta puerta, empieces con los mismos ataques, los mismos deseos carnales. Las mismas manifestaciones demoníacas. Por eso Jesús donde se paraba, hacía manifestaciones de Él. El endemoniado se libertaba. La viuda podía conseguir consuelo del corazón. Por eso el Señor te está diciendo, unción hasta los huesos está sobre ti. Unción hasta los huesos, tú los tienes, tienes que entender y determinarte lo que el Padre habló. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Pablo entendía esa unción que cargaba Jesús. Cuando Pablo adoraba y predicaba el Evangelio, dice que lo metieron preso a la cárcel de más adentro. Sabe lo que me gusta de esos hombres, que ellos no sabían, que sabían que estaban dentro de la cárcel, pero su boca no podía callarse. Te podrán atar los pies, te podrán atar las manos, pero cuando la boca habla, papá, los demonios tienen que salir corriendo. Mujer, hombre de Dios, el Señor te dice, aunque hagan cárceles espirituales, la unción está sobre ti para abrir apertura de cárcel. Pablo entendía que si estaba en la cárcel, era por un propósito. Él no lloró, se quejó, ay qué diablo me metió. No, 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 porque hay cárceles, Pastor Miguel, que no es el diablo que lo meten. Esa cárcel donde estaban Pablo y Sila, el mismo Dios lo permitió, porque adentro de esa cárcel había una familia atada. Tenían que ver la manifestación de Dios a través de Sila y a través de Pablo. Cuando ellos empiezan a abasalla, a cantar, las cárceles se abrieron y dice la Biblia que el carcelero sintió temor y quiso quitarse la vida. Pero Pablo dijo, papá, no te quites la vida, porque estamos aquí por ti. Venimos a mostrarte no palabras, sino poder de Dios, unción que quebranta y abre apertura de cárcel. Esa es la unción que usted porta, esa es la unción que el Padre quiere que tú manifiestes, no una unción que llores en medio de la cárcel. Hay una unción que está sobre ti, la gente no quiere un mensaje lindo, estructurado, bien elaborado. Lo que Él quiere que tú vengas y les abra las prisiones, las prisiones se abren con la unción que tú cargas. No busques más a otros, dice el Señor. Prepárate por lo que yo voy a hacer, por eso el Señor te trajo para decirte, la unción está sobre ti. ¿Para qué? Para abrir todas las cárceles espirituales. Deja de llorar por tu marido, por tus hijos. Dile de dónde vienes de predicar, cambia tu lenguaje, que la unción se meta a la casa, que la unción se manifieste en ti, que la unción que tú cargas rompa en cadenas. A consolar a los elutados. Parte de lo que Jesús hacía era consolar. Él no venía a llorar contigo, sino a consolarte, decir cierto, murió, fulano, se te apartó. Gloria a Dios, porque donde te iba. ¿Sabe cuál es el problema? Que lloramos a la gente que se aparta de nosotros. Cuando Dios te está diciendo para donde te voy a llevar, no es preciso que ellos entren. Por eso cuando Saúl estaba listo para recibir la palabra de ungimiento como rey, le dijo, los criados fueron bien buenos, los criados te acompañaron hasta el profeta. Yo los usé a ellos, pero aquí hay una palabra para ti específica. Te lo voy a quitar, porque hay gente que cuando te unge, no recibe, no aceptan el ungimiento y se levantan en contra de ti. Eso no fue de Dios. Eso no fue Dios que lo llamó sin. Aunque digan que no fue Dios, Dios depositó en ti una unción tan especial que va a causar que el mismo infierno se levante y va a usar a la misma gente de la casa. José tenía una unción de gobierno, porque la cárcel donde él pisaba, las puertas no lo podían sostener. Donde él se sentaba, las puertas tenían que abrirse, porque la unción que estaba sobre José era una unción de gobierno, una unción de rompimiento. Por eso la cisterna lo escupió, porque dice, hay tanta unción en él que no lo puedo soportar. Por eso en la cárcel lo escupieron, porque dijeron, hay tanta unción que en él, que no lo puedo soportar. Lo que el Señor te está diciendo, no busques unción hasta los huesos. Manifiesta la canción que tú cargas, que está en tus huesos. Vengo a profetizarte, a decirte que los próximos días Dios va a traer un rompimiento. Por eso hay gente que se la pasa llorando, dice Dios, no llores más, no llores, activa tu unción, activa las manifestaciones. Hay gente que no pueden ver milagros porque sus ojos están cerrados de tanto llorar. Hay gente que le está diciendo, Señor abre mis ojos y el Señor te está diciendo, deja de llorar para mostrarte. Agarra estando en el desierto con el pozo de agua, el niño muriéndose. Había una fuente que todo mundo miró alrededor, pero ella no porque estaba enfocada en el llanto y no lo que el Padre estaba haciendo. ¿Quieres ver la fuente inagotable? Sacúdete tus lágrimas, sécate las lágrimas y empieza a ver alrededor. Te levantaste con vida, estás en lunes de fuego, hay una palabra para ti, la unción se está activando. ¿Qué más quieres, papá? ¿Qué más quieres, mamá? Lo que el Padre te está diciendo, la unción está sobre ti. Te voy a hacer que las puertas se abran. Por eso yo vengo a profetizarte que hay mujeres aquí que a ti su luto se le terminó. Viene gozo, angustia, toda depresión se va del diablo, porque donde Jesús se paraba, los demonios no podían soportar. La gente enlutada salía con gozo, no salía con marido, pero adelante se lo encontraba. ¿Sabe por qué hay tanto luto en ti, tanto dolor, tanto angustia, tanto rencor? Que la gente no se te acerca porque dice, no sé si quién se le está manifestando a ella o a él, pero no miran el rostro de Dios, no miran la unción en ti. Cuando tú caminas, tienes que ir a la tierra a reconocer que tú eres un ungido. Yo tengo la unción hasta los huesos, yo tengo la unción del santo, yo tengo la unción del Padre. Y donde yo me pare, tengo que producir, porque la unción está sobre mí. Y donde hay luto, tiene que haber gozo. Usted, donde usted camine, tiene que entender que estas calles de New Jersey, tienen que reconocer que usted porta la unción hasta los huesos. Deja de llorar, cámbiate el manto de luto por manto de alegría. Quítate el manto que te hizo llorar, quítate la ropa vieja, porque el Señor te está diciendo, traigo una unción de rompimiento sobre ti. Donde Jesús llegaba, él manifestaba el poder. Por eso cuando se sienta en Lucas 4, 18 y empieza a leer la profecía, trayéndola al cumplimiento. Pasaron tantos años para ver la manifestación, pero lo que yo sí creo que en esta hora, el Señor no te está trayendo promesas, te está trayendo cumplimiento de la palabra. Ay, donde que alguien le va a decir amenaje. Lo que el Señor te está diciendo, yo voy a hacer que las ciudades arruinadas se conviertan en ciudades prósperas y bendecidas. ¿Sabe lo que usted tiene que entender y lo que usted carga? En usted hay un manto. El problema es que la religión no te ha dejado avanzar. La religión te ha metido que para qué quieres riquezas en la tierra, cuando Dios tiene riquezas. En el cielo no hay pobreza, no hay escasez. Si usted no manifiesta la unción aquí en esta tierra, no va a prosperar. ¿Cómo vamos a hacer que los ricos lleguen a casa cuando te miren próspero y bendecido? Cuando miren los carros parqueados del año, carros que pueden valer mucho, pero que digan, ¿de quién es la mujer? Ah, la que lloraba así, pero cambió su luto en alegría. La que no tenía marido, pero para qué quería marido, si la unción estaba en ella, no en el marido. Hay gente aquí que tiene que entender que la unción que está sobre ti es para manifestarse hoy. Deja de llorar por el que se fue. Deja de llorar por la que no creyó en ti. ¿Sabe cuántas veces a mí me dijeron, tú no vas a funcionar? Tú me naciste pobre y vas a morir pobre. Gloria a Dios por eso. Porque hasta el día de hoy aquellos que me maldicieron, vienen a mí a pedirme favores. Y yo no voy como José, con rencor en el corazón. Por eso José fue sanado, porque él entendía que no fueron sus hermanos. Fue Dios el que lo puso. Por eso en esta noche Dios te está diciendo, si no sabes hacer nada, pinta piedras y ponte a venderlas allá afuera. Pero tienes que entender que en ti hay la unción de gobierno. La gente me pregunta, ¿y cómo usted ha sido tan bendecido, próspero? Yo llegué a este país, no tenía green card, no tenía licencia, no tenía nada. Mucho menos hablaba el inglés. Pero había una palabra y me dijo el Padre, te voy a multiplicar. Te voy a bendecir. Te voy a sacar a las naciones para que seas próspero y impartas a otros. La unción de gobierno no te saca el dinero. La unción de gobierno te saca de la pobreza. Por eso yo vengo de Seattle a decirte, hay una unción de mentalidad de reino en ti. Una unción de gobierno. Por eso aunque le arrancaron la túnica a José, la túnica no es el que le daba el valor. La túnica era la marca que el Padre le había puesto. Pero de ahí en adelante el camino sin túnica o con túnica. Yo vengo a decirte de parte de Dios, aunque salgas sin zapatos, sin ropa, pero tienes que salir creyendo en esta noche que el Padre te puso una unción para arrebatar la finanza. El Padre te puso la unción porque el Searo me mandó para decirte, el Padre va a desatar, el Padre te va a bendecir de una manera sobre. Levanten sus manos usted que está ahí. Usted, usted, el hombre, el varón de ahí. Caballito, ponte de pie. Muchas veces creemos que lo que tenemos es por nuestras fuerzas, pero dice el Señor, en ti ha puesto una unción tan próspera, tan bendecida, que no te olvides de lo que yo te he entregado porque miro en tus manos negocios, fuertes negocios y traigo una unción de rompimiento para ti que se van a desatar. Dice el Padre, lo que estaba detenido lo desato. Hay veces que hemos perdido cosas y creemos que fue el diablo. Dijo el Señor, te hice entender y te puse un corazón de carne para hacerte entender que yo soy el que gobierna la casa, yo soy el que gobierna tus finanzas y no son tuyas las empresas, dice el Señor. Solamente te ha puesto como mayordomo. Cuando aprendes a ser mayordomo de mí, te vas a despojar de todo lo que te ha puesto. Prepárate porque, dice el Señor, voy a abrir una puerta y si soy profeta de Dios, los próximos tres meses se va a desatar lo que estabas esperando. Dirás, había una unción en los huesos sobre mí. Dice el Señor, te doy dos mantos. La unción de gobierno para las empresas, pero también la unción ministerial. Porque vas a depender de los dos, dice el Señor, y de mi boca saldrán palabras de vida. Yo siento a Dios en esta hora. Yo siento a Dios, póngase de pie en esta hora. El Padre me mandó para decirte, hay una unción sobre ti. Hay un manto que se va a desatar. Por eso Eliseo activó uno de los reyes. Y cuando el Padre estaba hablando a través de tu boca, profeta, yo entendí que hay mantos y hay palabras proféticas que se te desatan a ti. Pero tú no las vas a mirar a tus generaciones. Pero como somos uno en Cristo, te vas a gozar por los otros. Por eso el Señor te está diciendo, hay un manto sobre ti. Hay una unción sobre ti. Donde las tinieblas tienen que salir corriendo. Basta de allá de llorar. Hay la unción. Por eso Jesús cuando se sentó, dijo el Espíritu de Dios, está sobre mí. Hay una unción que yo voy a impartir a mis hijos. Hay una unción y una plataforma que yo voy a dejar. Por eso no se asusten cuando miren gente grande haciendo milagros. Porque el Señor te está diciendo, yo lo permití. Yo puse la plataforma para ver manifestaciones en tu casa. Nosotros hemos comprado lugares sin dinero. De la nada se nos han entregado plataformas. De la nada se nos han entregado terrenos. El año pasado el Señor me habló y me dijo, te voy a entregar tierras. Porque la bendición está en la tierra de lo que tú hablabas, profeta. Prepárate, dice el Señor. Porque en Dominicana te voy a entregar y voy a rodearte de gente donde van a sembrar en el ministerio. Y te voy a usar como David, dice el Padre. Porque los enlutados no eran enlutados. Por el ministerio de Saúl. Por no formar el carácter. Eran reyes y lo mandó a la cueva. A ti te voy a usar como David, dice el Señor. Voy a sacar a los que tropezaron. Voy a sacar a aquellos que fueron golpeados porque cometieron un error. Y lo voy a usar a través de ti, dice el Señor. Señor, prepárate, porque te voy a entregar muchos lugares y voy a darte la plataforma para honrar a gente, para sacar a los enlutados. Vas a sacar gente del anonimato, dice el Señor. Y lo vas a usar. Lo que hoy no le abrieron la puerta en iglesia de 5, de 10, lo vas a mirar en plataformas, en plataformas de 500, de 1,000, de 5,000. Y dirán, mi papá, Carlos Flores, creyó en mí y impartió mi manto. Te voy a entregar a la escuela, dice el Señor. Te voy a entregar el ministerio, dice el Padre. Y te voy a entregar tierra. Lo que el Padre ha puesto en mí, te lo imparto todo. Ucabashata. Ucabashamamamama. Amasiyar, abasaya. Oh, oh, ¿quieres unción de rompimiento? Muere. ¿Quieres unción de rompimiento? Quebrántate en el Getsemaní. Entrega el manto. Transfiere la unción que está en ti. Oh, Señor. Te voy a entregar el manto. Y me voy a entregar el manto. Profeta hablaba y decía, los mantos no se van para arriba. Eliseo no encontró a alguien con lealtad para transferir el manto. Esa unción que estaba en la tumba no tenía que estar en la tumba. Esa unción tenía que estar sobre Jesse. Pero Jesse no discernió los tiempos. Por eso cuando Eliseo le mandaba, él decía, una lluvia grande. Oye, ve, fíjate qué ves. Y él no miraba nada. Pastor Miguel, la gente que no mira lo que tú mires, no puede recibir lo que tú tienes. Porque Jesse no miraba la nube, pero el profeta la miraba grande. Ve y se escucha la lluvia. No miro nada porque hay gente que está al lado de nosotros que no mira nada sino tu beneficio. Por eso la unción no le fue transferida a Jesse. Porque él no miraba lo que papá miraba. Los hijos de la casa tienen que mirar lo que papá mira. Tiene que hablar lo que papá mira. Lo que papá dice. Los hijos de la casa tienen que manifestarse la gloria de papá. Cuando yo me paro en los altares, la gente que no conoce a mi papá infante dice, pero tú hablas como él. Tú predicas como él. Para conocer a mi papá me conocieron a mí. Porque si no creo la palabra que se predica, no puedo recibir del manto que se transfiere. Hay gente que quiere manto, pero no quiere luto. Atrás de un manto hay un luto que vas a llorar, vas a sufrir, te van a golpear, te van a decir profeta de la prosperidad. Dios me llamó aquí a... Dios me llamó a transferir mentes. Porque para sacar demonios es fácil, pero para cambiar la mente se necesita unción. A eso me llamó papá. Por eso el Señor me dijo, vas a hacer que mis hijos prosperen. Por eso a mí no me importa que critiquen profetas de la prosperidad. Prefiero que me digan profetas de la prosperidad a que me digan miserables. Prefiero ser criticado por ser diferente a que me traten igual por ser como ellos. Por eso usted tiene que entender que si quiere el manto de la casa, tiene que ver lo que el cielo está hablando. Prepárense porque voy a manifestar gloria. Prepárense porque voy a desatar la unción en esta casa. Amén. Amén. Oh Señor, reposa, 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 cuando yo te miraba desde que yo llegué, el Señor me dijo, dile que ella es una ofrenda. Tú eres una ofrenda desde el vientre de tu madre. Lo que muchos no sabían que de ti iba a sacar una mujer de Dios. ¿Dónde están los papás de ellos? Yo miro una unción de finanzas en la casa de ellos. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Dice el Señor, yo te traje este mundo por un propósito, para que trajeras alegría a la casa. Y lo que tu papá tiene es por causa tuya. Dile a ellos que el profeta dijo que dentro de tu ministerio y de la unción que voy a desatar de finanzas en la casa será por la causa tuya. Y dile a ellos también que el profeta dijo que la unción que ellos tienen no nomás es de finanzas, sino una unción ministerial. Y el Señor me dice, y el Señor me dice, va a haber promoción. Tus papás mirarán la mano llena por causa tuya. Dice el Señor, guardaré tu corazón, porque tú eres una fuente. Tú eres como José dentro de la casa, diferente, callada, pero cuando hablas hay unción. Dile a tu papá que empiecen a prepararse, porque habrá una unción tan próspera, que van a hacer tantas cosas. Y dile a ellos que por causa de la siembra, que no detengan sus manos, que lo que la izquierda haga, que la derecha no se dé cuenta. Porque hay momentos en la vida que ellos se han sembrado cuando no han tenido nada. Pero ahora que tienen, dice el Señor, es por la semilla. Que no detengan, dice el Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Hay una unción ahora. Mujer, levanta las manos tú. Tú, ven. Sí, tú, ven. Tu desierto no es para muerte, dice el Señor. Dice el Señor, te voy a sacar el diablo de la boca y te voy a meter al Dios de la gloria. Porque desde hoy en adelante todo lo que tú vivas, dice el Señor, será bajo mi mano y bajo mi gloria. Yo te voy a sacar, dice el Señor. Yo miro, yo miro un cuarto y donde tú entras hay un cuadro en la mano derecha. Y el Señor me dice, bajo de ese cuarto es donde está la respuesta que tú estás buscando. yo miro un ángel entrando a tu casa y él está poniendo en uno de los cajones que tienes ahí en la cajonera, no sé cómo se llama cajonera, la respuesta, gavetero, la respuesta que tú estabas buscando. Dice el Señor, la unción de rompimiento está sobre ti y yo voy a traer todo el espíritu de miseria afuera y te vas a poner no lo que tú querías, no lo que tú tenías, sino lo que tú quieres. Dice el Señor, voy a romper con la miseria y lo que te marcaron, dice el Señor, no fueron tus padres. Amén. Levante usted las manos, venga usted, 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 sí, usted, corra, 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 las dos, vénganse las dos. Cállense de las manos, porque si las dos llegaron es porque los dos están viviendo el mismo propósito, dice el Señor. Empiecen a caminar con la cabeza en alto, porque lo que no les valoraron en el tiempo de desierto, hoy lo voy a empezar a valorar, dice el Señor. No lloren por lo que perdieron, dice el Padre, porque yo voy a, yo estoy viendo cómo el Padre está abriendo puertas nuevas y sabe que en ti hay una unción de prosperar tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, dice el Señor, que yo le voy a ungir tus manos. Todo lo que tú tocas prospera, todo lo que tú hablas se manifiesta, por eso prepara tus manos, porque de ti saldrá una unción, una unción de multiplicación, de manifestación, dice el Señor. Tus ojos van a mirar, tus ojos, tu casa sabrá que la unción del gobierno está sobre ti, dice el Padre. se transfiere en ti también, dice el Señor. Hoy te activo tus manos. Abba, chama, y abba, corrobó, sandarabá. Dice el Señor, 2010, fue difícil para ti. Cuando querías tirar todo para la borda, dice el Padre, pero yo te traje en esta noche para decirte lo que perdiste, te lo entregaré. Abba, levante sus manos. Yo tengo que entregar en esta noche, pero lo que el Señor me está diciendo que te diga, yo puedo profetizar a todo mundo hoy, pero mi función hoy es no para profetizarse, sino activar el manto que está sobre ti. El manto se transfiere sobre ti. Yo miro gente como está saliendo de la miseria, como los demonios de la depresión salen, gente que no podía dormir, gente que miraba manifestaciones en la noche. El Señor te está diciendo la unción hasta los huesos está sobre ti, la unción de manifestación de gloria está sobre ti. Levanta las manos milagros, milagros, veo milagros. Usted levanta la mano, la mujer de allá enfrente, de allá, 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 más alto, usted. Dice el Señor prepárate porque te voy a traer una promoción a favor tuyo. No fueron ellos que te cerraron la puerta, dice el Padre. Fui yo para mostrar tu corazón limpio y sano, pero los que creías que te cerraron la puerta, dice el Señor, yo lo voy a usar para que te la abran. Te van a decir, yo creía que te la iban a dar, yo creía que la posición era tuya y tú le vas a decir, no fueron ustedes, fue mi Dios. Prepárate porque los próximos 90 días, miro como el Señor te sienta con gente grande, a vasaya, aquí a vasaya. Levante sus manos, cierro con esto. Agarre su mejor ofrenda hoy. El Señor me dijo donde tú te pares vas a romper con una semilla porque queremos transferencia pero no queremos impartir finanzas, no queremos dar nada. Levante una semilla en esta noche. Si usted tiene la tarjeta puede pasar por aquí. Si soy profeta de Dios, la unción de rompimiento vendrá sobre ti. Yo miro como hijos son desatados, yo miro como contrato se desata, como familias entran al orden de Dios. Para que Dios se manifieste de si hay profeta tiene que haber orden, tiene que haber honra. Dios me dijo vas a llamar a una generación, vas a llamar a una familia que salga de la mediocridad, que rompan con la mentalidad de esclavitud. Por eso mentalidad de reino no tiene excusas para avanzar. Por eso mentalidad de reino no tiene excusas para no prosperar. Por eso el Señor te está diciendo en esta hora trae tu mejor semilla, trae tu mejor semilla, ve, 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 tú, 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 tú. Espérame aquí, yo te voy a dar una palabra. Atrévese a creer. Urraba Shanda. Urraba, bababashia, mamá, y cabazoto, robo. Se rompe todo espíritu de miseria, todo espíritu que te estancaba se va rompiendo ahora en el nombre de Jesús. hoy se activa, hoy el Padre te está diciendo se activa, hoy se activa, abashia, macanar, rababashia, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero lo que me gusta de Jesús que le impartió el manto, Él te impartió todo eso que Él cargaba, por eso usted tiene que entender donde usted camine, usted tiene que gobernar. Abashia, mamá, mamá, se rompe de ti, en el nombre de Jesús. Oh Señor, vamos, 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 se abre, se rompe ahora en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 ahí está, ahí está, la unción hasta los huesos está sobre ti. Abashia, con esto cierro y le entrego el micrófono, no sé si usted, cuando tú pusiste las finanzas aquí, yo no nomás mire un billete, mire muchos, abre tus manos, en ti hay una unción que lo que tú haces, lo que tú tocas, lo que tú, así como está moviendo los dedos, así voy a hacer. Por eso mucha gente te sigue, te persigue, por eso mucha gente te anhela, porque tú eres de los que no hablan mucho, pero manifiestan mucho, porque hay gente que dice, pastor Dios me mandó, cuando la gente dice, pastor Dios me mandó, no fue Dios, porque después dice, ay Dios me sacó, no Dios no mete y saca gente, el Señor, el Señor me está diciendo, yo te traje aquí, porque yo voy a hacer que muchos aprendan de lo que tú tienes y la unción que está en ti para prosperar, yo miro como mucha gente ha prosperado por tus manos, dice el Señor, eso fue bueno, el tiempo de prosperar para otros se terminó, te voy a poner negocios propios, dice el Señor, te voy a poner negocios en tus manos, porque basta ya de darle las riquezas a los impíos, dice el Padre, los impíos te van a entregar riquezas, empezarás a hacer, te miro atrás de una computadora buscando resultados, buscando negocios, dice el Señor, eso es lo tuyo y en ti está la unción sobre eso, prepárate, porque los próximos siete meses, dice el Señor, voy a desatar una idea creativa que empezarás, profeta, como voy a empezar, como el que te está profetizando empezó, sin dinero, porque la palabra es más que suficiente, todo pasará, pero menos la palabra, en tus manos pasarán riquezas, y en tus manos pasarán inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos.